...la generación de sanidad de comisiones obreras. ¿Cómo está la situación de la sanidad a la misma? Pues está todavía muy complicada, muy complicada. Las medidas, el plan de medidas lo están instaurando de manera muy lenta, pero todavía es una amenaza, todavía tenemos los pliegos a punto de salir, los pliegos de estombalización de los seis hospitales, Puerta de Hierro, ya todo el personal no sanitario ha sido o trasladado o despedido. Y es una situación muy complicada nosotros aquí, porque creemos que tenemos que seguir haciendo presión al gobierno regional para que de alguna manera sientan que tanto los profesionales como los ciudadanos no están de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.